Mirad la multitud. El lugar es desierto y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a las aldeas y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Dadles de comer. ¿Quieres que compremos pan suficiente para alimentarlos a todos? ¿Cuántos panes tenéis? Cinco y dos peces. Tráedmelos. Dividid a la gente en grupos de cincuenta para alimentarlos. Tráedmelos. Oh, Padre, Señor del cielo y la tierra. Gracias por tu generosidad. Amén. Jesús, sacramento del altar. Jesús, sacramento de amor. Más posible, alcance salvación. Amarte quiero, bendita presencia de poder. Llena mi vida de tu gracia y de fe. Jesús, sacramento de amor. Para proclamar a los pueblos la verdad de tu reino. Y que aquí en la custodia, si abraza nuestro será a los cielos. Y que no hay nada que nos puedas negar, si aquí en la hostia te has querido quedar, de este pecador te apiadás. Jesús, Jesús, sacramento del altar, quiere proclamar a los pueblos la verdad de tu reino, y que aquí en la custodia se abraza nuestro serán los cielos, y que no hay nada que nos puedas negar, si aquí en la hostia te has querido quedar, de este pecador te apiadás. Jesús.